Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos con un vino rosadito. Se trata de un vino de unas clásicas bodegas Muga. Se trata de un bivarietal de garnacha y viura. Este vino procede de viñedos plantados en la zona del Alto Najerilla. El suelo, leemos que es mayoritariamente arcillo calcáreo y arcillo cerroso. La vendimia se efectuó manualmente con cajones de 200 kilos. Y para la vinificación, tras 5 horas de maceración en la prensa, el mosto fermentó durante 15-20 días en tinos pequeños de madera a temperaturas controladas, en torno a los 16-18 grados Celsius. Una vez finalizada la fermentación alcohólica, permanece durante 12 semanas, son 3 meses, con sus lías finas en suspensión para potenciar las virtudes organolépticas, leemos. Y se embotella, perdón, antes de embotellado se estabiliza por frío. Es un vino con una graduación alcohólica de 13,5 grados. Y bueno, lo hemos abierto hace unos 20 minutos nada más, lo teníamos en la nevera, y lo tenemos a 10 grados para su valoración. Está, pues nada, perfecto. Vayamos con, perdón, el tapón, pues es un tapón de una longitud media, pero bueno, muy compacto y realmente tintado, está humedecido solamente, pues nada, como un milímetro en la base. Vayamos con la fase visual. Pues nada, tiene un color, es un color rosáceo, pálido, piel de cebolla, con quizás con algún reflejo, algún reflejo cobrizo, pero vamos, básicamente es cebolla. En cuanto a lágrima, veamos, pues sí, pues presenta una lágrima más bien, más bien, vamos a dar otro viaje, más bien gruesa, creo. Sí, más bien gruesa, escasa y lenta. Bueno, en color, es un 2020, no sé, lo pondríamos un 87 en color, no es que esté demasiado subido, pero bueno, está bien. Vayamos con la fase olfativa. Bueno, aquí, en primer término, pues encontramos matices de fruta fresca, hay algo de fresa, quizás un poquito de franguesa, y también notas más bien florales, como de pétalos de rosa. También percibimos un ligero toque cítrico, en este caso nos recuerda como a la mandarina, y quizás también hay algún especiado, así muy sutil, avainillado, como dulzón. Por último, pues quizás hay un toquecito como salino, diría yo, ¿no? Tiene una cierta mineralidad, muy, muy, muy ligera. Bien, la verdad que no está mal, tiene una intensidad media-alta, y bueno, de complejidad, pues bastante bien. Yo le pondría un 88 en nariz, ¿eh? Vayamos con la fase, gusta arriba. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué delicia, amigos! Un vino muy, muy fresco, muy agradable, con una acidez controlada, no es que sea demasiado alta, pero resulta muy fresco. Y muy amplio, ¿eh? Muy amplio, ¿eh? Muy amplio. Un vino jovial, joven, tiene un paso por boca, pues, de lo más agradable, ¿eh? Con un puntito cremosito, ¿eh? Que es muy, muy amable. En la posgusto, pues, quizás nos deja ese punto floral que habíamos visto antes. Y quizás también hay algún matice herbáceo, ¿no? En este caso nos han venido recuerdos como de Monte Bajo Mediterráneo. Lo que es el posgusto, pues, pues, como decíamos, muy cremosito, ¿eh? Muy intenso, ¿eh? Con una sapidez alta. Encontramos, pues, de nuevo esa frambuesa, esa fresa, ¿eh? Es fruto rojo lo que predomina, ¿eh? Con un... hay un toquecito, ¿eh? Quizás de... nos parece como de manistería fina, ¿no? Como maderado. Debe ser el contacto con las lías, ¿no? Y un cierto recuerdo lácteo también al tacto. Muy bien, muy bien. La verdad que para ser un rosadito tan joven, pues, el vino tiene muchos descriptores. Y... y es muy, muy agradable. Muy amable, muy amable. La persistencia está... no llegan los dos minutos. Un minuto y cincuenta segundos, ¿eh? Bueno, bien. Yo le pondría un 89 en boca, ¿eh? Amigos, este mugar rosadito, una... una delicia. Venga, hasta la próxima. Adiós.